El gato busca al ratón. ¿Dónde se esconde? ¿Lo ayudamos a buscarlo? Mi gato busca al ratón. ¿Estará en una repisa? ¿Durmiendo en un almohadón? ¿Estará loco de risa por las cosquillas del escobillón? ¿Si se bañó en agua fría? ¿O será que nos espía por los agujeros del rayador? Mi gato al fin lo encontró. No tengas miedo, le dice al ratoncito travieso. Y enseguida lo convida con un trocito de queso.